Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Civilization Bionaire Rising Time, continuamos Tenía un poquito de ganas de jugar, un poquito más Tenemos estos, digamos, principios Actualización de los cúteres que tenemos aquí Pues bueno, esperando a moverse, continuamos con nuestro imperio Vale, recordad que en el último gameplay perdimos Una maravilla que requería de la energía geotérmica Que es realmente un misterio, ¿por qué no pude construirla? Con pocos turnos que me quedaban, solo 5 Se me quitaba, la podía construir, se me dejaba Se me quedaba sin poder construir, luego volvía a estar disponible Una cosa muy rara, yo quiero pensar, y creo Que perdí energía geotérmica por acuerdos Que tenía con otros imperios, por ejemplo Putin Y la señorita Alfara Y me han estado quitando muchísimos acuerdos en el último gameplay Y algo de eso, en alguno de esos acuerdos se me habría tenido que ir la energía geotérmica Me estaría llevando algo de más de energía en algún acuerdo Porque uno tengo de energía geotérmica fijo Pero no tengo otra energía geotérmica Un suscriptor me dijo No, es que has movido Fajarran Y has perdido la energía geotérmica No, perdón, es que en Fajarran Solo tengo esta energía geotérmica Que estoy a punto de explotar ahora Todavía ni siquiera he podido explotarla O sea, es un misterio lo de la energía geotérmica La verdad Al final me quedé sin la puta maravilla La hizo Putin Puto Putin la hizo Y bueno, pues yo me he quedado A veras En toda la filaxita de los cojones Pero Con el déficit de energía geotérmica Que bueno, aquí estaba haciendo un poco de energía geotérmica Ahora sí, ahora claro Ahora toda la energía para mí, ¿no? Pues nada En fin, ¿qué vamos a hacerle, no? No, esto no era energía geotérmica Perdón, esto es otra cosa En fin, perdimos la Perdimos Perdimos la maravilla Pero bueno, era una maravilla por hacer Tampoco era una cosa bueno Otro suscriptor me dijo Oye, que estás haciendo muchos puntos de afinidad Te estás yendo Por encima de las paredes Subiendo ahí Vamos Bueno, no lo dijo así, obviamente Pero dijo eso Que me estaba desviando de lo que quería De la armonía Es cierto, es que en este juego En esta expansión Sobre todo te invitan un montón A desviarte Porque Ahora ya no solo vale con ir a una afinidad Sino que ahora Es bueno mezclar afinidades Es que te desvías súper rápido O sea, sin darme cuenta Ya me he desviado más En la supremacía Y en la pureza Que casi en la armonía Pero bueno No sé Bueno, me trataré de centrar en la armonía Sí, porque si no Armonía, supremacía Y un poquito de pureza Ay, es que no puedo Es que no puedo No puedo conmigo Es el ansia De todas las armonías del mundo Las quiero para mí Bueno tú Quédate quieto ya una puta vez Gracias Continuamos, chicos Vale Bueno, bueno Vamos a darle Medio horita de gameplay O 35 No más de 40 minutos Está bien Porque si no subirla todos los días Es la muerte En la renderización Además vuelve a ser tarde Son las Bueno Hoy no son las 7 y media Como ayer Hoy son las 6 menos 5 Casi menos 10 Así que vamos mejor De tiempo Vale Hemos completado una expedición Que teníamos por ahí Y nos ha dado 1 de población Muy bien Sí, el mundo es hermoso E inmaculado Pero está mal Corregidlo ya Vale Vale, más pureza Bueno, todo el mundo ahí Me pierde Con Kotlop voy mal, eh De relación, eh Me está perdiendo el respeto Pues es que es por culpa De la afinidad Bueno, es que él tiene Más armonía que el otro, eh Yo también quería armonía, tío Pero En fines Vamos a ver Qué mejoras tenemos Esto está bien, eh Esta mejora Pero fijaos en esta Ganas una cantidad de ciencia Adicional al 15% De la juntura Que genero 130 68 Bueno Vamos a ver Por ejemplo Entonces sepillo esto 141 No está mal 11 puntitos más de ciencia Vale Vale Los discípulos Es que tengo 5 de armonía 6 de pureza 6 de supremacía Y bueno Me gustaría tirar por aquí Que esto es mola mucho 10% Cura automáticamente Cada turno Bueno, esto es Mola A ver si te das la vuelta rápido No está mal Esto es una mezcla de Nada de armonía Es una mezcla de pureza Y supremacía Pero es que no puedo Ah, se puede mejorar Luego, sí puedo mejorar Ignora De momento Porque Ya lo mejoraré Y El principio Fue, macho Qué bañera Más fea Que su puta madre O sea, me dices esto Que es de puta madre Así toda aguja ahí Que te peta la cabeza Me dices transformarlo Por esta puta bañera De Un tanatorio Que no me lo quiero O sea No quiero esta bañera Te lo juro Esa mezcla Prefiero, yo que sé Esto Bueno, que esto Pero bueno Al menos es totalmente No sé qué más feo La verdad Pero bueno Prefiero Prefiero este De verdad Porque es más bonito Pero bueno Vamos a ver qué haría 20% al atacar Lo ignoro Para luego, tío Porque es que no quiero Mejorar nada de eso Porque no me interesa ¿Me entiendes? Vale, bien Ignoramos Tenemos una misión Mantener las luces encendidas Las turbinas maremotrices Son muy potentes Peligrosas Incluso El distrito financiero Informa de ganancias Enormes Gracias a la energía Que genera y pide Que produzcan más No obstante Las familias De pocos recursos Que viven cerca De donde están Las turbinas Apenas pueden dormir Por la noche Viva el ruido constante Podríamos instalar Pantaneras acústicas Para que mantuvieran Vaya chapa Estas comunidades Más a salvo Y cómodas Pero si aceleramos Las turbinas Los proyectos de viviendas De alrededor Se resentirían Y probablemente Posiblemente Se degradarán Dos de energía Por las turbinas Proteger los barrios Hay que proteger los barrios Amigo Para ningún ciudadano Se puede negar La protección básica Y un lugar decente Donde vivir Protegeremos su comunidad Y ya encontraremos Otras fuentes de energía Además En energía nos va Realmente bien Con 59 por turno Y 758 de energía Eso está muy bien Vale Fajarran se ha movido Aquí tenemos al trabajador Explotando la energía geotérmica Demasiado tarde En fin Vamos a elegir una investigación Y intentaremos ir A por las cosas De Pues a por lo que nos Antaña Que es la Armonía Transgénesis Tenemos bastante De ciencia Lo cual nos va a llevar Nos hace ya que Pronto Podamos Bueno Que podamos Descubrir tecnologías Ya de unos turnos Bastante decentes Cúpula Biónica Laboratorio de biónico Biopozo Autotrineo Hostia Que hostias Pega esto Unidad híbrida De supremacía Y pureza Pues que raro Porque la biónica Me da Armonía Y pureza No supremacía Y pureza Requiere Piedra flotante Y Firaxita Una día cívrica De supremacía Y pureza Una escuadra De soldados De asalto Montados En una plataforma De combate Móvil Semi autónoma Es una día De incursiones Rápidas Y agresivas De reconocimiento Es que estoy ahí Que Q punjón De año Vamos a volver A investigar La victoria Posible Que me gustaba La de contacto Es que tengo que Descubrir la puta señal De los progenitores Y me cago en todo Investigar la ecuación Trascendental Vale La estoy investigando Es que tío ¿Dónde? Mira que he descubierto Ruinas Satellites estrellados Incluso ruinas Progenitoras Pero no he descubierto La señal Se me está poniendo Difícil Ecuación Trascendental Unidad orbital En forma de telescopio Espacial Telescopio Espacial Hay que En la automatización Orbital Que bueno Gracias a esto Solo tengo Bueno 27 turnos Tengo que ir Hacia la astrodinámica Que eso no me está Llevando hacia Me lleva hacia Cosas que no son La armonía Para esa Es que para ese tipo De Para ese tipo De victoria La armonía No era la mejor opción Era mejor la pureza Y la supremacía Por eso estoy Teniendo más puntos Creo quizá Bueno Eso es porque me desvío Inteligencia artificial Mira 5 turnos Y me lleva también A estas cositas Fabricación Cosas que me dan Producción Transporte de naves Transporte de naves A ver Red de vigilancia Servidor de BEC Cuatro espacios Para especialistas Golpes de la ciudad Más unas ciencias Por academia Vamos a ver un poquito más ¿Vale? Agencia de espionaje Control maestro Bueno esto está hecho Redes orbitales Habría que ir aquí Es que claro Telescopio espacial Pues hay que hacer Un poquito de esto La verdad chicos Pero bueno Vamos a optar Por la inteligencia artificial Para que nos lleve un poquito A los puntos que queremos A no ser que tenga algo Que también esté muy bien Por ejemplo A coro como acabe Con esta maravilla Me gusta Que quita la insalubridad Por población Bueno que tengo mucha Salubridad Eso también Transgénesis Ah no Perdón Sinergica Y transgénesis aquí Prometeo Ay que bonita Hostia tío Esto es muy bueno Esto es bueno De cojones Heliocapsula Rágil y letal Cuerpo a cuerpo Es invisible Hostia Chaval Me está contando Hay que hacer esto Hay que hacer una cosa Y por aquí A ver Ya siento chicos Estar ahí parado Pero quiero mirarlo todo Es que son muchas tecnologías Hay que pararse En este juego Hay que pararse Si no te paras Pues eres un Eres un Inútil Si no te paras A ver Senódromo Racimo mental Además me gustaría Hacer alguna puta maravilla Pero bueno Sabes que te voy a decir Que voy a hacer la inteligencia artificial Porque eso ya ha sido guay Vamos a ello Este Tiene todavía Un módulo de expedición Tengo aquí Un montón de exploradores Tenemos que buscar Busca la señal Búscala Busca ruinas De los progenitores Tengo que buscarlas Tengo que buscarlas Amigo Necesito Ruinas De los progenitores Estos dragones Vaninos No los puedo No No los puedo Actualizar Y subir de rango Ni nada ¿No? Vale De un cojil Claro Obviamente Todavía es un puesto No puedo hacer nada Así que pues nada Me parece bien Tengo poca Poca cosa por turno Poca diplomacia por turno Necesito edificios Que me den diplomacia por turno Eso es importante Señor Esto no puede crecer todavía Pero puedo hacer carretera Por ejemplo Mientras Desde aquí Hasta aquí Vale Voy a ponerte aquí Bueno, vale Pierde turnos Y voy a construir Bueno, no sé si voy a construir Cápsula de recursos ¿Dónde? No, vete para ahí Tú muévete Y tú pues también Bueno, si puedes Si no puede Pues nada Si no puede Pues nada Bueno, alfala Pues no estoy mal Pero todo poca diplomacia Tío, con la diplomacia Que tenía antes Y ahora todo el mundo Ha empezado a cancelarme cosas Este tío me dice siempre lo mismo Tenéis carácter, muchachos Venid conmigo esta noche al hotel Vale Tú No puede ser nada Y Si construyes desde aquí Vaya pérdida de turnos Con este hombre Uy, 15 por turno Perfecto Unidades acuáticas Tienen 25% más De la fuerza de combate Bueno Esto te viene bien ahí Pero a mí también A mí no Yo no me llevo esa bonificación Yo me llevo diplomacia Con quién Vamos a hacer los acuerdos Mercados negros Pero esos 15 por turno Me vienen de puta madre La defensa del miasma Estaría bien Quitar miasma Condensador Repulsor Permite inmunidad Y eso es En biología alienígena Pero es de los trabajadores No Pero tiene que ser Alguna otra cosa más Había algo Algo he visto Había visto antes De Inmunidad al miasma ¿Qué? Pues no sé Este está bien Este Este habría que Habría que hacer En la transgénesis Bueno Ya la haremos Me parece bien Dadme Ahora te guiís Todo el mundo conmigo ¿Qué coño es eso? Canaba espacial hundida Qué guapo Tío Vale Aquí puedo hacer Carreteras ¿No? Entonces tú vas a hacer Carreteras Desde aquí Hasta aquí ¿Vale? Y esto pues Se va a quedar Sin hacerse Porque Vale Susana y Fidelin Y no sé qué Mis espías Están trabajando guay Pero están creando Una misión previa Scarlet tiene que Desviar Robo de ciencia Pero antes Tiene que desviar Energía Para hacer la misión De robo de ciencia Que me han encomendado En la misión De solo para tus ojos Bueno Que ahora es Extracción del operativo ¿Vale? Tenemos mucha salud Podemos hacer otro puesto Perfectamente además Además esta isla Es virgen O casi No es virgen Pero podríamos Atacar al CRA Por aquí Podríamos tener Bueno Y aquí hay mucha xenomasa Y poquita cosa veo 5 de energía geotérmica Qué importante Una ciudad Hacerla aquí Es toda la buena Una ciudad acuática Que se vaya moviendo Chicos Aunque también podría hacer Una ciudad acuática Pillar todo esto Aquí hay muchísimo recurso Sería mucho percal Espera Tú tienes que ir Hacia aquí Vale Perfecto Tú No tienes módulos De expedición Pero tú sí Tú tienes que volver Sí o sí Aquí abajo Está muy lejos Y este se está moviendo Se está moviendo En esta ciudad Esta ciudad crece O qué O qué Y menos mal que tengo Un 30% Más rápido de crecimiento De fronteras Vale Elegimos producción Muy bien Vamos a consultar La producción de nuestras ciudades 14,7 38 En la capital Obviamente En la capital Siempre hay más producción Que en ningún otro sitio Necesitamos producción aquí Importante Y mejor hacerlo ahora Que bueno Podemos comprar Que tenemos mil de energía Vamos a utilizarla Para comprar Cosas que nos den producción Vamos a ver O comprar cosas aquí En Dick Castle Pero en Dick Castle Tiene mucha ya Producción de por sí Ahí me pica la nariz Vale Pues vamos a comprar También podemos comprar Recordad Con puntos De esto Puntos de los huevos Puntos de De los huevos Sí De diplomacia A ver Hay cosas que me den Cosas que me den Biofábrica Juego 900 Más uno A la guirina Pero me da producción Más tres Nos vamos a gastar Un pastizón Pero bueno Tenemos mucha energía Venga Vamos a derrochar Sacar la cartera Tirar a casa por la ventana Sí señor Ahora ya tenemos Pues bueno Tres de Dieciocho Bueno Está bien Hemos bajado los turnos Podemos hacer otro inmortal Requiere xenomasa Pero tenemos quince de xenomasa Tirador Bueno Los inmortales Tienen fuerza 30 Que no es poco Tío Como he hecho poco la guerra En Civilization Beyond Earth En general No estoy muy puesto Con las cosas Con las Con las unidades militares Y la guerra Duplica la producción De la ruta comercial De la estación Bajo ella Duplica la defensa De la estación Impide que se abandone Repetidor Armadura Dieciocho Es que Ya no voy a hacer armaduras Porque con unos inmortales Es que te machaco Y tengo xenomasa de sobra Aunque tampoco pueda usar Caza aguja Reposor de mi asma Repetidor Inmortal Espérate ¿Y dónde están? Discipulo Fuerza 24 Hombre Es que hacer unos discipulitos También estaría bien 13 turnos Tardo menos en hacer El inmortal Que es la puta hostia Movimientos 2 Movimientos 2 Fuerza 24 Inmortales Vamos a crear edificios ¿Vale chicos? Quizá edificios Edificios vienen bien Tallero de reparaciones Hostia Empezamos por aquí Empezamos por ahí Que en la capital Hay que hacer ya edificios buenos Aparte de las maravillas ¿Eh? Vale Vale por fin tenemos ya Energía geotérmica Ya demasiado tarde Vale Piedra flotante Puedo empezar a pillar Ya por fin Fajarran se queda aquí ya Porque es el sitio Donde quería que se quedara Tiene bastante Bastante buen recurso Por aquí Me mola este juego Me gusta Me gusta mucho Me gusta Civilization Me gusta que os guste Estoy contento Estoy contento Ver como crear algo Desde que Que lo haces tú Poco a poco Ver como Se va haciendo más grande Por fin Esto se ha hecho una ciudad El fin de las obras De su nueva ciudad Ha supuesto La desaparición De los robots De los hogares Sumados Tras semanas de silencio Emisarios robóticos Aparecen en la colonia Con una oferta De un clie De sea comercial Crear una ruta comercial Esta es una ciudad De robots Al final Vale Bueno pues vamos a crear Un depósito comercial Tenemos que crear Una ruta comercial Y cazar gusano No la vamos a hacer No he pegado A ni una alienígena En toda la partida Y quiero acabarla Sin pegar a ni una En toda la partida Venga poco a poco Vale Aquí Expedición Que se hace Espero que no se me muera El El explorador Que queda tío Este llega algún día Porque si Es que si No llega nunca Pues no llega nunca Vale Recomendaciones De acuerdo Bueno pues nada Seguimos subiendo cosas Que no son La armonía Cosas que pasan Pero bueno Es lo que hay O sea es que al final Es lo que A donde me lleva Vale Ciencia Adaptación alienígena Seno enjambre Que son unidades Bastante más Débiles que No me interesa mucho Aunque si que me lleva A más puntos De armonía Veinte Siete Siete Senódromo Capital más Cinco En la opinión Alienígena De cada turno Tío Se recupera el doble De rápido Me gusta la Ática alienígena Tío Racimo mental Victoria por trascendencia Esta está muy bien Para trascendencia Pero es que al final Si quiero el contacto El contacto no El contacto era ¿Cómo se llamaba? Contacto Sí Es una Victoria un poquito Más hecha para Nadie hemos hecho Ningún Tipo de progreso Hacia ningún tipo De victoria Ninguno De ningún sitio Contacto es más De supremacía O algo Bueno Lleamos recursos Nos da Cultura Vamos a encontrar Artículos de la abeja Tierra Nueve turnos Para el siguiente Rasgo cultural Nave espacial Hundida Vale Pues podemos hacer Una expedición aquí Aquí seguimos Igual Como siempre O hacia la supremacía Que me molan mucho Tío Fíjate Que pedazo de Bichos Estos pringados A estos Que te petan la cabeza Con estos cañones Esto se mola mucho Esta mezcla aquí Toda para igual 40 cuando ataca ciudades Que bueno estos Aceptamos mejora Venga Vamos a mejorarlo Al final voy a ir Hacia supremacía Sin querer O sea Derivando la partida Y viendo como va la partida Oye Nunca se sabe Y el crucero Que puede ser Pues es que Estos mola Mil chaval Árbitro Árbitro Vaya nombres No sé si quiere un árbitro Quiere un árbitro 10 a la fuerza 12 a la fuerza de distancia 1 al movimiento 30 cuando defiende 30 cuando defiende Y los principios Que bueno La supremacía Mira Ahora puedo mejorar aquí Esta unidad híbrida Revela unidades enemigas Que hay en un radio Aumenta hacia 24 Putas bañeras Que no quiero bañeras Joder Pero que es estas mierdas Tío Quiero esto 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 quiero Estos yatacos Vaya 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 Basura Aullador Varón Revela unidades enemigas Invisibles Que hay en un radio Cura automáticamente Cada turno Y aquí 24 a la fuerza 24 a la fuerza En un radio De 2 casillas Esto al final Es que para ponerme Diferentes Iguales cosas O sea Esto Revela Y más 24 a la fuerza Aquí también revela O sea Al final da igual esto Que esto O sea Pues no debería ser así Porque si Da igual esto Que esto Eso te digo Pues al final Es estética Solo Tío Es estética Pues por estética Me quedo con esto Y me voy a la supremacía Debería ser Cada una De estos Debería ser Completamente distinta Y única Me debería dar Cosas únicas Que no podría conseguir Con ninguna otra Porque si no Esto es meramente estético Y yo no quiero estas bañeras De mierda Quiero esto Curo automáticamente Cada turno Sí Vale Aquí no puedo curarme Cada turno ¿Veis? Porque esto es diferente Entonces esto podría Decantarme Ir hacia aquí Pero si es por esto Pues me voy hacia aquí Que es igual Pues no Prefiero quedarme con este Revelar Unidades invisibles Pero se va a quedar esperando Y este Pues bueno Eidolon Cura automáticamente Cada turno ¿Qué diferencia hay Entre curar automáticamente Y en 10 puntos curados Cada turno Será igual 24 de la fuerza Me molan estos a saco Es que me gustaría Supermacia Pues si a lo mejor Habrá que ir a la supremacía No te digo yo que no Porque se está Están pasando cosas Bueno No sé yo Si Igual lo acabo en supremacía Bueno Laboratorio Amigo Pues es lo que hay Es lo que hay Es que es lo que hay Bueno Teníamos que Para el telescopio Teníamos que empezar A hacer cositas de estas Además tengo Mucha firaxita En la supremacía Puede ser importante Mezcla de supremacía Armonía O sea La decisión final Es mezclar Supremacía y armonía Y tener más supremacía Que armonía Yo diría eso Pensamiento sintético Cinosura Coste de firaxita Cuatro Inteligencia de enjambre Bitergeist Reduce en uno Los requisitos De bonos de sinergia Y las virtudes Sistemas autónomos Control maestro Es que hay mil cosas Tío Uhhh Amigo Ingeniería Mecatrónica Pues me cago en La mecatrónica Vamos a hacerla Que flipas Si 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 Porque vamos a construir El reptador Para construir Maravillas más deprisa Que ya de por si Es una maravilla 27 minutos Joder Como pasa el tiempo Aquí tío Susana y Fideri A Utama Es que la Susana Decla la guerra A todo el mundo Vamos Escéptica total Pues supremacía Chicos Yo creo que voy a tirar Por supremacía Y a ver A ver quién le toca Los cojones al árbitro Que está aquí Que te pega una paliza Que vamos Te deja tonto Para toda la vida A ver si esto Ya termina O sea Si yo Ataco con el árbitro Que ha pasado Y fue descubierto ¿Dónde fue Este descubierto Hijo Ah bueno En central Pero mientras No me pillen aquí Este sí Este no lo descubrieron Hay que hacer robo De ciencia ¿Vale? Según la misión esa Tenemos que hacer Robo de ciencia Coño En Steinmeer ¿Vale? Y le descubrieron En central Bueno Que te jodas Susana Que eres una cabrona Bueno pues nada Vuelve a desviar Energía Hija Y tú pues Roba ciencia ¿Vale? Me gustaría Hacérselo a Cozloc Pero me lo indica Expedición Chicos Vamos a darle cañita Pues supremacía Yo creo que sí Cozloc A Asiakirsk Que Asiakirsk Este era Alfarra Pero se llamaba ¿Cómo? No los peguéis A los pobrecitos Yo no Yo no me he pegado Con nadie Ahora estos van Estos solo saben Pegarse con los aliens Y no hacen nada Si es que Ay espera Que me he ido De la expedición Tú Lo que hay debajo La red de sonar Ha conllevado Una respuesta inesperada No de las fuerzas armadas Sino de la comunidad científica Los datos que nos proporcionan Dan pautas y pistas valiosas Sobre el comportamiento De la vida acuática alien Especialmente de los hábitos De anidamiento Y migración Del enorme kraken Sin duda Los comandantes de la flota Podrían utilizar esta información Para lanzar ataques más precisos Contra los alienígenas hostiles Que entre en nuestro territorio No porque no tengo Ningún tipo de problema Con ningún alien Aunque los científicos Existen que si dejamos A los aliens en paz Podríamos aprender muchas cosas Sobre nuestro nuevo hogar Por supuesto Permitir que Estudie el comportamiento alien Nunca estaremos verdaderamente En casa Hasta que completamos Este ecosistema Aunque la armada Tenga que defendernos por ahora Los avances científicos Marcarán la diferencia A largo plazo Tú vete aquí Que te he llevado Por donde no es Por el mal camino Defensa esta ciudad Más una ciencia Porfiraxita Perfecto Esto me viene muy bien ¿Cuál era? Aquí Señor, sí señor Bueno Venga Nos va yendo Nos va yendo Nos va yendo Lo veo, lo veo Maravillas Eclipse de Markov Plata automatizada Venga Empieza a hacer la planta automatizada Por favor ¿Tenemos la señal? ¿Ah, sí? ¿Cuándo he descifrado yo las señales? No me he dado cuenta La tenemos La señal en su totalidad Tenemos en nuestro poder Un mensaje auténtico De una forma de vida Alienígena e inteligente Las repercusiones De este descubrimiento Son asombrosas ¿Y si aún siguen ahí fuera? Es que mola mucho esta victoria Es muy misteriosa Mola mucho Este podría ser El primer paso Para establecer contacto Con una civilización alien Con la musicota de fondo Tras estudiar la señal Más a fondo No nos cabe duda De que es un mensaje Algo dejaron atrás Los anteriores habitantes De este planeta Es una advertencia Una loa Una civilización caída O quizá un mapa De su paradera actual No lo sabremos Hasta que descifremos La señal Construye el proyecto De codificar señal Vale Nada espacial hundida Bajo las olas Aunque sus componentes Se han deteriorado Hasta ser irreconocibles Me dan 80 de producción Perfecto